Lo del chacho ya lo insistimos, ya no se dio, adelante, que le vaya bien. Nosotros vamos a formar un frente con todos los seguidores. Y estoy seguro que van a venir con nosotros, los que queremos el cambio y no hacerle el caldo gordo al PRI. Porque si es penoso, es muy penoso, que los que emergen con una crítica al sistema de partidos, frente al deterioro, van a terminar siendo aliados útiles de Duarte. Frente a quienes quieren ser aliados útiles de Duarte, yo llamo a los seguidores y a los votantes a que sean demócratas útiles del cambio en Chihuahua. Las personas no son propiedad de los partidos ni de los candidatos. Y quienes creen realmente en un cambio político, les ofrecemos nuestro cauce. Somos el cauce eficaz para lograr el cambio en el estado.